Y nos fuimos pobladores, esta vez vamos a luchar, vamos a recuperar lo que de arriba nos quieren negar. Un saludo para todos y todas los compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional Antitomas. Nosotros somos voceras regionales del Movimiento de Campamentos del Pobladores Vivienda Digna. Y estamos representando a más de 100 comités de viviendas que viven en el borde cerro de Antofagasta, 8.000 familias que están buscando una solución habitacional. Entonces, en ese sentido, también tenemos diferentes comités que viven en el campamento, que también están notificados con un orden de desalojo. Y estamos aquí para buscar la mejor estrategia de organización, de lucha, y poder fortalecer nuestro espacio para poder emitir esa famosa ley de antitomas, esa ley de usurpación. Este es un hito, lo que estamos marcando nosotros, es la segunda, la tercera vez que nos reunimos a nivel nacional, ahora con más gente de región, que nos permite un poquito dialogar también en este proceso de discusión, ir desaprendiendo todos los procesos que tenemos que tener para poder enmarcar cuál es la mejor estrategia para evitar estas vulnerabilidades que tiene este Estado con nosotros, este, el otro y el anterior y el que sigue. Entonces, nos permite pensar, discutir también, intercambiar ideas y podernos organizar como comunidad, buscando un fortalecimiento y unidad de los y las pobladoras de todas las regiones de Chile. Así que es eso, buscar unidad, buscar también formación, porque tenemos que formarnos para ser buenos dirigentes y poder mediar con este Estado que está vulnerando los derechos de los y las pobladoras de los que viven en tomas y campamentos. Y bueno, lo más importante también ver cuál va a ser el protocolo que vamos a seguir de aquí en adelante para poder tener una instancia que nos pueda proteger en caso de lo que nos pueda pasar. Hola, buenas tardes. Somos pobladores de la Toma de San Antonio y Cartagena. Pertenecemos a la Coordinadora de Tomas y Campamento Cartagena-San Antonio. Representamos cerca de 6.000 familias que habitamos el Cerro Sentinela. Nosotros estamos radicados en este espacio. Tenemos una orden de desalojo que comienza el 4 de octubre y tiene plazo como para los primeros días de noviembre. Nosotros estamos en contra del desalojo, tenemos nuestro espacio, tenemos nuestras casas construidas con nuestras propias manos e hicimos barrio ahí. Entonces nos cansamos del abuso de los poderosos en contra de los obreros del pueblo. Hemos golpeado todas las puertas posibles. Hemos tenido reuniones interminables de 3 horas, 4 horas sin solución. La última reunión la tuvo mi compañera y el señor Morán dijo que no había ningún tipo de solución, que nos iban a sacar y nada más. Sabemos cuál es la solución para que no nos saquen. Es la expropiación de los terrenos. La radicación ya la tenemos, la urbanización y el ministro se lo dijimos de frente en una reunión y él nos dijo que no, no, ningún tipo de solución hasta en 2 o 3 gobiernos más. Siendo que la orden de desalojo nos saca en octubre, es lo que dicen ellos, porque nosotros vamos a resistir, no nos van a sacar. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, nuestro espacio, nuestra casa, nuestro hogar, a nuestros vecinos, a nuestros animales. Entonces, nada pues, he dicho esto en varias oportunidades, pero traiga la consecuencia que traiga, vamos a poner el pecho, vamos a poner la cara. Y firme, firme en esta lucha, firme en recuperar los espacios, los espacios que nos quitaron los poderosos y que ahora están lucrando con ellos. O sea que, en esa estamos. Ahora venimos aquí, a este encuentro, a enriquecernos de información, a compartir vivencias y a fortalecernos, a fortalecernos. Ellos quieren debilitarnos, ellos tienen un poder de convencimiento tal que ofrecen subsidios de arriendos que nunca llegan, subsidios para un desalojo amigable que tampoco llega, y ahí está el caso más fresco, el de la 17. Nada se respetó. Ahora aparecen los actores, los derechos, los niños, qué sé yo, y lo cuestionamos el otro día. ¿Por qué aparecen ahora? ¿Por qué no aparecieron el día uno cuando nosotros llegamos, si tanto les interesan los derechos? Entonces, nada pues, solo figurar, solo aparecer para la foto. Aquí estamos nosotros defendiendo a los niños, a los adultos mayores. Todo falso, todo falso. Y claramente no funciona. Así no funciona. Este Estado, y no digo gobierno porque son todos, el Estado es nefasto para el pueblo. El Estado defiende el bolsillo del empresario y no defiende los derechos, las vulneraciones que tienen ellos mismos hacia nosotros. Entonces, aquí estamos, resistiendo, dando la lucha. Eso suene fuerte. Por la casa, por un techo, la vivienda es un derecho. Por la casa, por un techo, la vivienda es un derecho. Que sea real. Que si nos necesitamos, nos apoyemos. Que si un compañero nos está diciendo, nos van a desalojar, que estemos presentes. No lo tengamos que ver por el Instagram o por el Face o por la tele. Hay que hacerse presente. Que si nos están desalojando allá, atacamos en nuestro lado. Eso necesitamos. Yo sé que cuesta, que hay que perder el miedo, pero hay que perderlo. Si nos van a quitar lo poco y nada que tenemos. Que son las cosas materiales. Pero la construcción que hemos hecho como personas hoy día es súper fuerte. La unidad que tenemos, que estamos construyendo, es súper fuerte. La vida digna, como dije, que llevamos en estos cinco años, sobre todo a estas compañeras acá que tienen familias, es súper importante. Y no hay que dejarlo de lado. No nos pueden seguir pisoteando, no nos pueden seguir poniendo la bota encima. Esas son nuestras propuestas con San Antonio y Cartagena como coordinadoras, compañeras y compañeras. Soy Gloria, pobladora de la Toma 17 de Mayo de Cerro Navia. Bueno, como varios sabrán, la Toma 17 de Mayo sufrió un desalojo el 16 de Mayo, un día antes de cumplírselo, conmemorar los cinco años de lucha por la vivienda digna en la Toma. Y en este momento, como muy bien advertimos y le señalamos a la autoridad en su minuto, más de 30 familias de la Toma, ¿cierto? Están en un acampe frente a la Toma en este momento. Muchos de ellos sin siquiera subsidio de arriendo y otras familias también solidarizando y manteniéndonos firmes en el camino por una solución de vivienda definitiva. No solamente estos gastos de traslado transitorio, que siempre también denunciamos que era un parche frente a todo lo que había sido la lucha, y lo que también estamos convencidos que será, nos mantenemos firmes en nuestro objetivo y en nuestra meta colectiva de conquistar nuestras viviendas. Así que en eso estamos, nos mantenemos en lo principal, apañándonos unos a otros, tratando de resolver la vida cotidiana también, de estar en la calle, y todo lo que ello implica, con las lluvias, con el frío, con los niños también. Así que volviendo a levantar una parte de lo que teníamos cuando estábamos en la Toma y encontrándonos ahí, tratando de fortalecernos también para continuar la lucha. En eso estamos. Hoy nos toca marchar, hoy nos toca pelear, para poner el ejemplo debe salir del sofá, toca recuperar la tierra que nos pertenece, y dale amor al canto para que eso suene fuerte. Por la casa, por un techo, la vivienda es un techo. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Figueroa, soy parte del Comité de Vivienda de Aguina al Frente Popular de Maipú, y el día de hoy nos encontramos en una convocatoria en la cual dirigentes y dirigentes de distintos lugares del país se reúnen hoy en nuestro terreno recuperado para compartir experiencias de lucha en torno a la lucha de las tomas de terreno y de la lucha de la vivienda. Y el día de hoy se compartieron experiencias de distintas partes del país. Todos y todas tuvieron la oportunidad de poder presentarse, sobre todo las organizaciones que se están integrando recién en estas convocatorias. y además discutir sobre de qué forma enfrentar las dificultades que se presentan en el acceso a la vivienda y los problemas que han estado ocurriendo en los últimos meses con la ley antitoma y con los desalojos que han estado ocurriendo y que ya son bien conocidos por todos, algunos bien violentos. Y todas esas experiencias se van compartiendo para que podamos aprender de todos y poder buscar soluciones para, con una mayor cantidad de organizaciones, generar una fuerza mayor. El gobierno opresor su fila llegó, el pueblo organizado ya formó su batallón que permanezca guante y que la multitud no se separe vamos a dar clases de cultura para desechar la basura cambiar el estilo de vida que nos imponen de la cuna